China está llena de lugares increíbles y poco conocidos, en donde cada visita a estos lugares es una experiencia única para conectar con la naturaleza y la cultura china. Uno de estos lugares es la montaña de Huasan, una de las cinco montañas sagradas de China y también uno de los senderos más peligrosos del mundo, en donde cientos de personas arriesgan sus vidas para subir estas peligrosas montañas. El monte Hua Huasan o la montaña magnífica, es una de las cinco montañas sagradas chinas y se encuentra a 120 kilómetros al este de Oncean. Esta maravillosa montaña sagrada también es considerada como una de las más peligrosas del planeta, y es que el sendero que hay que recorrer para llegar a los magníficos templos taoístas que se encuentran en la cima impone mucho respeto. El sendero del monte Hua está repleto de numerosos peligros, pero hay algunas partes del trayecto en las que hay que tener un cuidado extremo. Es el caso de Changong Zandao, esta parte del trayecto es de apenas 4 metros de largo, pero deberás pasar por unas tablas que tienen unos escasos 30 centímetros de ancho. Ante el más mínimo descuido puedes caer al vacío, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Otra de las partes del trayecto que representan un gran peligro para los visitantes es la conocida como el dragón negro. Un camino esculpido en una larga pared de rocas con apenas unos pocos centímetros para circular. Pero sin duda alguna, la parte más peligrosa del sendero del monte Hua es la garganta de los 100 escalones. Aquí deberás ascender por una pendiente de 90 grados, mientras te sostienes a unas tablas de madera que se encuentran incrustadas en la roca. Estos tablones de madera son la única manera de acceder a otros puntos del recorrido. La ascensión al monte Hua debería ser una tarea solo para expertos en el montañismo o escalada por su peligrosidad. Sin embargo, muchísimas personas sin ningún tipo de preparación física se lanzan a ese reto, incluso poniendo en peligro su vida. ¿Las razones? Principalmente por una recompensa de corte físico y espiritual. Pero, además, las vistas son sencillamente impresionantes, así que muchos aseguran que bien vale la pena todo el esfuerzo y el miedo que conlleva subir la montaña sagrada. Quienes llegan a la cima tienen la bendición de observar las cinco montañas sagradas que, además, vistas desde cierto ángulo parecen formar una hermosa y delicada flor. Para los creyentes, conquistar la cima del monte Hua representa uno de los pasos más importantes hacia la inmortalidad. La ascensión al monte Hua es tan complicada que, durante la revolución cultural, los guardias rojos que destruían los templos taoístas, solo pudieron acabar con los que se encuentran en la parte baja de la montaña. Los templos taoístas que están cerca de la cima, permanecieron intactos. Sin lugar a dudas, conquistar la cima del monte Hua, debe ser una de las experiencias más increíbles y purificadoras que pueden existir. Sin embargo, es bueno tomar todas las precauciones necesarias antes de asumir tan gigantesco reto. El monte de Hua San es famoso por sus cinco picos, los cuales se elevan sobre riscos y caminos escarpados, ofreciendo hermosos paisajes. La montaña está formada por una sola piedra de granito enorme y completa, cuyo origen se remonta a 120 millones de años en el pasado. Por otra parte, tiene una larga historia de significado religioso, y alberga varios templos, tablas de piedra e inscripciones rupestres. Desde el siglo segundo, los taoístas construyeron templos y santuarios en los cinco picos de la montaña, donde creían que habitaba un dios del inframundo y donde buscaban la inmortalidad mediante la meditación y el uso de plantas medicinales. El ascenso a la cima es una prueba de fe y valor, ya que implica recorrer senderos estrechos y peligrosos, colgados de acantilados verticales. Los peregrinos que logran llegar al templete más alto pueden disfrutar de una vista espectacular y de un ambiente tranquilo y pacífico, propicio para la reflexión y el contacto con la naturaleza. Huasan es un lugar que refleja de gran manera la esencia del taoísmo, el respeto por el poder y la belleza de la naturaleza, y el equilibrio entre las fuerzas opuestas y complementarias del yin y el yang. El sendero a la montaña está compuesto por escaleras de piedra, tablones de madera, cadenas oxidadas y clavos que se sujetan a la roca. En algunos tramos, el sendero se reduce a un simple cable de acero que hay que agarrar con las manos para no caer al vacío. El riesgo es tal que muchos visitantes optan por alquilar un arnés y un mosquetón para asegurarse a las cadenas, aunque no hay garantía de que éstas resistan el peso en caso de una caída. A pesar del peligro, miles de personas se aventuran cada año a subir la montaña Huasan, ya sea por motivos religiosos, turísticos o deportivos. Algunos lo hacen de noche para evitar las aglomeraciones y disfrutar del amanecer desde la cima, mientras que otros prefieren hacerlo de día para admirar las impresionantes vistas de las montañas y los valles que rodean el lugar. Sea como sea, se trata de una experiencia única y extrema que requiere de mucha valentía, resistencia y precaución. El templo de Yucuan es un antiguo santuario taoísta fundado en el siglo segundo y se cree que fue el lugar donde el legendario alquimista Lao Tsa realizó sus experimentos de inmortalidad. El templo está rodeado de impresionantes paisajes naturales, como el barranco de mil pies, las hendiduras de cien pies y la zanja del arado Lao Hun, que son algunos de los senderos más peligrosos y escarpados del mundo. Desde el templo, se puede acceder a los cinco picos principales del monte Hua, cada uno con su propio encanto y belleza. El templo Siyue fue creado en el siglo segundo y era usado por los médiums para contactar con el dios del mundo subterráneo. El templo tiene una arquitectura típica de la dinastía Min y alberga varias reliquias culturales, como tablas de piedra e inscripciones rupestres. Este templo es un lugar sagrado para los taoístas, que creen que el monte Hua les ayuda en sus viajes espirituales. El templo de la Fuente de Jade fue construido durante la dinastía Tan y alberga una fuente de agua pura que brota de una roca de Jade. El templo está rodeado de impresionantes paisajes naturales, como acantilados escarpados, bosques frondosos y cascadas, y es un destino popular para los peregrinos taoístas, que vienen a rendir homenaje a los dioses y a buscar la iluminación. El templo también es famoso por su arquitectura, que combina elementos de los estilos chino, tibetano e indio, con varios salones, pabellones, pagodas y estatuas que representan a diferentes divinidades y figuras históricas. La montaña más pequeña recibe el nombre de Pico del Norte o Pico Terraza de Nube, mide 1.613 metros de altura. El segundo más alto es el Pico Central o Pico de la Doncella de Jade, mide 2.042 metros de altitud. Con una altura de 2.082 metros, el Pico del Oeste es el tercero más alto. También recibe el nombre de Pico de la Flor de Loto, por un conjunto de piedras que parecen formar los pétalos de una Flor de Loto. El cuarto en tamaño es el Pico del Este, Pico Oriental o Pico del Amanecer, llega hasta los 2.096 metros de altura. Lleva su sobrenombre porque es el lugar ideal para disfrutar del amanecer, incluso cuenta con una plataforma de observación el punto más alto y un telescopio astronómico. Por último, el más alto de todos es el Pico del Sur o Pico del Ganso Caído, con sus 2.155 metros, es además el pico más alto de las cinco montañas sagradas de China. Está coronado por el Templo Baidi, con el río amarillo discurriendo a muchos metros bajo sus pies. Aquí se ubica, el sendero más peligroso del Monte Huasan, solo accesible mediante una estrecha tabla de madera colgando de un vertiginoso acantilado.